En nueve meses de la administración que encabeza la segunda temporada del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, se han decomisado 58 armas de fuego, 58 armas de fuego. Un número que es importante, según explica el comisionado municipal de seguridad Alejandro González Cusi. Un punto muy importante es la cuestión de las armas decomisadas. Por supuesto que tendríamos que analizar cómo estamos en la cuestión de decomiso de armas. Creo que es una postura clara que tiene que ver con la prevención de la violencia, cómo atacas la violencia, pues sacando armas de circulación. Sin duda alguna hoy las armas de fuego representan un factor muy importante en el tema de la seguridad. Y decirles que en lo que se informa de septiembre a la fecha, hemos sacado de circulación 58 armas. ¿Son muchas o son pocas? Pues eso hay que compararlo en un contexto. Nos les hemos puesto aquí que en el mismo periodo todos los datos que vamos a ver son los primeros nueve meses de la presente administración, de los cuales ya hay datos oficiales, y lo estamos comparando contra los primeros nueve meses de la administración anterior inmediata. Entonces en ese sentido, en este periodo se han sacado de circulación 58 armas contra 14 de la administración anterior, lo que representa un crecimiento solamente en el tema de decomiso de armas de fuego de un 314%. Gracias.